¡Hola a todos chicos y chicas! Soy LODER SYSTEM y como veis en la nueva serie del canal de DEVIL INSIDE, un juego muy antiguo, desde el 2000, época de play 1, me parecía traer algún clásico más al canal y este ha sido el elegido, también había dado duda entre zombie y este, pero bueno al final ha decidido DEVIL INSIDE que está menos subido y he hecho encuesta y decía más este, así que allá voy. Se juega tipo un Resident Evil mezclado con algo más, un poco raro pero en su día no lo pude jugar, no tenía el juego, o sea tenía el ordenador solo pero este juego no lo encontré y ahora sí por fin lo voy a poder probar. Pandemonium Production Presence, es un juego bastante original porque está basado en como si fuera una, un programa de televisión, es muy original y siempre me ha llamado mucha atención esto, es decir, vosotros sois un personaje obviamente como siempre, pero es como si lo vieras desde una pantalla de televisión, veis que aquí os me han contado todo, o sea DEVIL INSIDE, 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 TELEBASURA, VAYA. Skycam a control, lo más que no sé por qué los sitios se funcionan dentro del juego, en las cinemáticas no, tampoco creo que tenga copy este juego la verdad. Se ve muy mal ahora, pero tranquilos que dentro del juego se ve bien, se ve obviamente viejo, pero no se ve pixelado, no os preocupéis, simplemente son las cinemáticas. Esta escena me recuerda un poquillo a, o sea, los gráficos de esto me recuerdan un poquillo al... al GTA, el 3, la verdad. Ya que en el 2000 era Play 1, no era Play 2, pero bueno. ¡Wow! Shadowgate... Y ahora, en directo desde los estudios de la VVV, la... Un aplauso para... El único... Jack the Ripper. Jack the Ripper. Ya que el decibado, vaya. Estamos preparados para iniciar el espectáculo más letal que se pueda imaginar. Estoy hablando de... The Double Inside. ¿Está todo el mundo contento? ¡Sí! Estamos contentos. ¡Vamos a ser juicer! Escucha, voy a intentar ponerme en contacto con... Nuestro investigador estrella quien se encuentra ya... En el escenario del crimen. David, chico, ¿me recibes? ¡Vamos allá! No recuerdo quién era este juego, la verdad. La barra de abajo a la izquierda que se ve muy chiquitina es la vida, eh. Que se ve muy, muy chiquitín, pero no sé por qué. Aparte, a mí me hace gracia cómo se guarda en el juego. Se guarda a base de teles. No es broma, eh. Son teles. ¡Gracias! A ver. ¡Medikit! No recuerdo exactamente cómo van los controles. No sé cómo... No sé cómo se usan los objetos para curarme, la verdad. Este es un lugar maldito. ¡Fantástico! A ver. Sáteles. Creo que era con la F o con click izquierdo, estoy seguro. Click izquierdo. Es la acción. Es que estoy probando a ver si funcionaba bien y tal. Ya está. Vale. Ahora explota, eh, aviso. Ah, no explotaba la tele, en teoría, después de guardar. Yo me acuerdo que después de guardar petaba. Bueno, LOL. Si guardar, sí. Y antes ya tenía que petar. Espero recordar. Ah, pues no. No sé por qué, pero no peta. Bueno, es igual, mejor. El espectáculo debe continuar. Pues venga, vamos. A ver qué pasa por ahí al fondo. ¿Cómo se desfundaba? No me acuerdo. ¡Oh! ¡Un policía! Vamos a ver qué está pasando ahí. Oiga, ¿qué está haciendo? La puntada es un poco rara, pero bueno, un poco ortopédico. Mira cómo corre el cabrón. ¡Vuelve aquí! Hay que ir con mucho cuidado también, porque me acuerdo que me cargué un policía sin querer y me salió show over, de show is over. Vamos, lo mismo que game over, pero bueno, cambia el nombre y ya está. Lo que no me termina es un poco la sensibilidad del ratón, que es un poco rara, pero bueno. Es un poco ortopédico en eso. La verdad es que cuesta un poco apuntar la cabeza, eh. Parece que no, pero cuesta. Más muñones que un bosque tras un huracán, tocado tres huevos. Las flores tienen huevos, la verdad. Si los ponéis en el fuego, se queman. Los enemigos se mueren directamente a la primera. Eso o a la cabeza. Pero es que apuntar la cabeza ya veis que es bastante más complicado de lo que aparenta. Ahora. No hay recarga, que yo sepa. Este es nuestro amigo al cámara. Tienes que ir con cuidado con el porcito. Si pisáis sobre el fuego también os quemaréis vosotros, eso sí. Coño. A ver, apunta bien Dave. Vale. Básicamente es un Resident Evil pero con más balas. Y los zombies son un poco más raros y además son más lentos. Todo en 3D, obviamente. Esto de la cámara que veis raro, esto es porque me alejo del cámara y el cámara no me pilla. Es decir, tened en cuenta que es todo como un canal de televisión. Es decir, si yo me alejo del cámara, el cámara no me ve. Con lo cual no puedo verme yo a mí mismo. Lo cual me hace bastante gracia, la verdad. Oye, ¿estás bien? Y se murió. Se ha muerto un poquillo ortopédico, ya lo digo. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy perdido! Bueno, te empeñas. Sí, te empeñas. Él intenta ponerle un poco de énfasis, ¿vale? Él sabe que no le va a pasar nada, pero pone un poquito de énfasis para que los... Para que los que están viendo el programa se lo tomen mejor. Sabe en serio, el tío ya sabe que no le va a pasar nada. Por eso lo ha dicho el Resident Evil. ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! ¡Oh! ¡Killcam! A ver. ¡Ojo! Vale. Es que los comentarios me matan, de verdad. Los más muñones que un huracán. A ver, bicho. Ahí está. ¿Has perdido peso, amigo? ¿Has perdido peso? ¡Joder! Es que son malos con ganas. ¿Me he quedado alguno o qué? ¿No, no? Ah, no, sí, sí. Me he quedado este. ¡Hala! ¡Estás cajado a los muertos! ¡Oh! Patrocinador es... No sé por qué lo han puesto así. Mientras tanto, nosotros le hemos jugado a modo. A ver. Vamos a guardar aquí. Realmente no importa que no esquiva nada, pero bueno. Ahora sí que petaba esta, creo. Sí, esta sí. Se ve que la del principio no peta. Se ve que hay algunas que sí que petan y otras que no. No sé por qué, a qué se debe eso, pero bueno. A ver. ¿Veo munición o un botiquín? No sé lo que es. A ver. ¿Qué es esto? ¿Botiquín? Sí, botiquín. Lo que ya os digo, no sé si se usan automáticamente o los puedo usar cuando yo quiera. ¿He escuchado una U por ahí? Míralos, ahí están. ¡Quita! ¡Coño, ya! Uy, que me quemaron de verdad. Pues listo. Cámara, yo uno de ti no me quedaría ahí por si te quemas, ¿eh? Digo. ¡Coño, coño, coño! Ahora. Estate quieto ya. No tienes brazos, tonto. Ni cabeza. ¡Coño! ¡Precisión, por Dios! Ahora. Bueno, todavía me quedan balas. O sea, tengo 156 balas. No creo que tenga problemas con eso, pero... Ni idea. A ver. Por aquí. Ahora nos encontramos una bola con muy mala leche. Hay que recordar. ¡Oh! ¡Problemas! Usted, el láser, ¿dónde llega, macho? Madre mía, qué potencia. No, que sí, es verdad que yo me compré, me acuerdo, un láser en Italia y nos llegaba hasta... No sé si eran cuatro o cinco edificios más para adelante, ¿eh? No es broma. Pero era una brutalidad. A ver, ¿qué por aquí? Nada. He visto un botiquín por aquí. Munición, munición. Vale. Aquí es posible que se me muera el cámara, ¿eh? A ver. Cuidado. Se le ha hecho una mojona en el pecho, ¿eh? ¡Quieres sentirla en el pecho! ¡Hostia! Que nos... Que nos... Que su cara... ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Vale. Tranquilo, cámara, yo te salvo. ¿Estás bien, no, colega? Tienes una cara un poco... Espera, voy a acercarme la cara de este tío. A ver si puedo acercarme la cara. Es que se ve un poco rara, pero bueno. No me puedo acercar del todo, pero bueno. Ya veis la cara de empanado total. Sin sentimientos. Este hombre es un témpano. Este hombre es un puto témpano. Todo se la suda. No le importa nada. Este tío ha vivido más guerras que nadie. Ha vivido más guerras que Rambo. Parece una vieja inocente, pero nos quiere matar, ¿eh? Todo el mundo nos quiere matar, menos los policías. Mira. Con el bastón leja de puta, ¿eh? Me hay que gasturrar. Pues muérete. Ya no le das más galletas. Que la cámara... La cámara lenta lo parte. Lo hace todavía más molón. A ver. Aquí esto se las trae. Esto me acuerdo que se las trae. Lo voy a guardar aquí ya. Antes de meterme dentro de la caseta. Porque yo, cuando cogí y grabé este cachito, la cagué. Y casi me mato. No me llegué a matar, pero casi. A ver. Esto es una puerta, aunque no lo aparente. O sea... Es un poquillo complicado ver algunas cositas. A ver. Yo digo, el movimiento es un pelín ortopédico, pero bueno. O sea, a mí me mola. Tiene encanto. No soy idiota. Esto no tiene buena pinta. Cámara. ¿Te quieres apartar de ahí, tío? Cámara que te zurra. ¡Cámara! Este es tonto. Le digo, es un témpano. O sea, él tiene zombies al lado. Se la suda. Él nos graba a nosotros porque es su trabajo. Ya te pueden pagar bien, colega. ¡Hostia! Te he partido en dos. ¡Hostia puta! ¡Dígalo! ¿Te parten dos? Parece el bicho de la cosa. Cuando se parte y se comía no sé quién de la peli. Ahora vamos, señor témpano. ¡Hola, chiquitín! ¡Coño! Ahora. Esto es en el pecho o no en el zoe, macho, de verdad. ¡Jude! A ver. Voy a tener que ir con mucho cuidado de no pegarle a un tirón policía porque si no la liaré otra vez. Ahí están los policías. No sé si los tengo que salvar a todos. Si se muere uno, ¿lo pierdo o qué? Exactamente. No tengo ni idea. Por lo menos la parte de policía se lo saben al principio. Luego ya no saben más policías dentro del juego. Pero bueno. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Bicho, estate quieto. ¡Hostia! ¿Estás vivo? ¡Que no tienes cabeza, colega! ¡Ah, no! ¡Tienes media cabeza! Tócate los huevos. Tiene media cabeza. Tócate las narices. ¿Y ahora para dónde? Aquí es donde me quedé. No mire más del juego. A ver. Voy a intentar ir a eso de que parecen los tablones de madera. A ver qué hay. Creo que hay un medikit, ¿no? Sí. Un medikit. Y ahora que yo a estos señores, ¿qué vamos a hacer? Ahora casemos. ¿Por aquí? ¿Qué hay? Parece que nada, pero vete a saber. Me da a mí que por aquí no hay nada. A lo mejor con la llave que he cogido antes fue abrir la puerta de metal que había ahí delante, ¿no? Digo yo. Creo que corro un poco más al personaje si le guardo la pistola. Pero no estoy muy seguro. A ver. ¡Fuerta! ¿Se abre? No. He cambiado el botón de grabar al F5 para poder seleccionar las cositas. Ya que si no, no puedo abrir las puñetas de las puertas ni seleccionar el inventario. Tócate la polla. Ahí también ha sido un fallo de cálculo mío, pero joder. Nacho, en serio. Policía, cuidado. No, no, nos estás olvidando. ¿Lleva una UCI? ¿Es una vieja con UCI, tío? Y con un carrito, en serio. El carrito no es necesario. Lo que pasa es que no me está dando, no sé por qué. ¡Hala! No irás a ninguna parte. Bueno, pues ahora que ya sé que es el F4, iré más tranquilo, bastante más tranquilo. Coño, ¿me vas a burlar con UCI, en serio? No, no, deja la UCI. Deja la puta UCI. Y tú no avances más que te veo venir. No. Déjate de mí. ¡Engendro! Me cago en la puta que no puedo darle... Puñetero. Muerde rodillas. De mierda. A ver, tío. Témpano, quita de en medio que lo puedo darle. Vale. Toda bola de mierda, vas a cagar ya. Ya me has cansado. ¡Muérete ya! ¡Vete a tu casa por las galletas! Pero, ¿cuántos tíos aguantas tu colega? La Virgen. ¡Pero te quieres morir! ¡Joder! ¡Por Dios bendito! No, ya sé que está despejado, pero madre mía. En vez de decir cool, o sea, guay, dice chulo. Tócate los huevos. El cabello está despejado. ¡Chulo! A ver. ¿Por ahí hay algo que pueda coger? No, ¿no? O sí. A lo mejor, volteando por aquí, veo algo. No. No hay nada. Pues entonces a subir y ya está. Hostia puta, es que me acojona el cámara porque lo voy a hacer cuando desde lejos. A ver. A ver. ¿Verdad que sí? ¿No va a ser los oídos oirías el castañeteo de mi gente? Este también es un témpano, por la coña cuando habla. Oye, cámara, ¿no tienes una ninterna o algo en la cámara para encenderla y poder ver bien? Digo, ¿eh? Nos vendría de puta madre. A ver, digo, esta puerta se puede abrir, ¿no? Sí. ¿Aquí qué hay? Más munición y ya está, ¿no? O sí. ¿Hay algo más? ¿Eso lo puedo coger? No. Pues nada. Más munición y ya está. A ver. La piscina vacía. Escucho respiración de algún bicho. En la piscina no hay nada, en principio. A ver. Pues si no hay nada en la piscina... ¿Puedo subir por aquí? No, no. O sí. No creo. No, porque no hay escaleras. Pues nada. A ver. Voy a ir por la puerta que está abierta, porque os imagino que la puerta de aquí se va a cerrar y no me dejarán entrar. Imagino. Voy a guardar, por si acaso. No voy a hacer que me salga otra vez lo de Shows Over. A ver. Guardar. No sé si he guardado, creo que no. Sí, sí que he guardado, sí. Y hace me dar la sensación de que no guarda, no sé por qué. A ver. ¿Aquí qué hay? Hola. En este parque tan simpático no hay nada ni nadie, no me lo creo. Allá estoy yo. Al 091, pero sí, estoy bien. Coño, muérete ya. Ahora. Audiencia, sube. Eso es bueno. ¿Qué? Vale. Eso es bueno siempre. Que la audiencia suba. Creo que no hace nada mal la audiencia. Simplemente te permite estar vivo, que digamos. Me refiero, no da nada en especial. Esto no sirve para nada, ¿no? O sí. Creo que no. No, no, no daba nada. Aquí tampoco hay nada. Vale. Pues me voy de aquí. Supongo que tiene que entrar a la casa ya, ¿no? Digo yo. Oye, algo por aquí a la derecha. Un cobertizo, parece. Ah, hostia. Esto es lo del murito de... Vale, vale, vale. Vale. Pues nada, voy a entrar a la casa a ver qué hay. Terrores sin fin. ¿Puedo entrar por aquí atrás o no? A ver. No se puede pasar. A ver. Más sitios que pueda ir. Por aquí. Tampoco. Cerrado. Tendré que buscar la llave. Porque la llave que tenía antes no sirve, ¿no? O sí. No, de hecho no me aparece. Pues entonces... Tengo que buscar la llave en otro lado. Esto no hace nada. A lo mejor detrás de la casa. Hostia, le he encontrado lo que me ha hecho, tío. Dios mío. ¡Es cuadrado! Es que es la limitación de la época, quiero decir. Pero siempre me hace gracia. A ver. Por la puerta de atrás. Esto me da malas vibraciones. A ti y a todos. La puerta de atrás está tapiada, o sea que no. A ver. ¿Y por otro lado o algo? No sé. ¿Por la derecha? No. Mira, vaya en la cosa. A lo mejor en esa torre hay algo, pero no creo. Esto tampoco va a hacer igual, ¿o sea que? Tiene que ser otra cosa. El problema es que... Ahí arriba había un árbol con vallas, pero no creo que hay algo allí. No creo, pero no lo conseguí. A ver. No, en el 21 me cañaba. No había nada. Supongo que me ha sacado el cámara antes. El tema del 21 de ahí por algo. Supongo que ahora no lo he visto, pero no sé dónde. A lo mejor te va a poner un tiro para que se caiga algo, quizás. No lo sé. La caja esta, mejor tiene que ver con la caja. Supongo que te caiga algo con la caja, pero no sé todo. No sé qué hacerle exactamente a la caja. Para que se caiga. Esto es lo mismo que tiene que ver con eso. Ah, espera, eh. ¿Visto algo ahí? Hostia, no lo he pillado al principio y ahora lo veo, vale. Bueno, pues nada. Ya está, ya tengo llave. Ya puedo entrar en la... Mansión de Spencer, digo... La mansión, simplemente. A ver. F4. Llave. Va a sacar la pipa. Ah, pues no. No saco la pipa. Mira cómo han pelado en todo. Qué majos. Loading. Slash. Creo que no se guarda. Igualmente se tengo que guardar yo. Hostia, puta, el mono. ¿Eso es un mono? ¿Se suponía? ¿Se suponía que era King Kong escalando el edificio? Está todo hecho mierda, eh. ¡Hostia! Habéis visto eso, ¿no? El hombre en seguida de ruedas con minibuns. Bueno, seguida de ruedas que vuela. Tócate la polla. Estaba echando un meo, ¿verdad? Joder. Son zombies pero están vivos, entre comillas. Estaban echando un meo, porcillos. Hola. Hay alguien aquí. No lo sé. ¡Hostias! Tiene una escopeta, tío. ¡Dámela! Si te mato, ¿me da la escopeta? ¿Por un casual? Hostia, apuntar aquí es un poco jodido, eh. ¿Te quieres morir ya, Cansino? Es que la apuntaría mejor, pero es que no veo. Ahora. Ya se ha muerto. ¡Je! ¿En el horno no pasa nada? ¿No hay que hacer nada en el horno? Ah, sí, ya decía yo. ¡Ah, una llave! Vale. Munición. Un artículo y no sé qué más he cogido. ¿Qué más he cogido? Un artículo. A ver. No hay nada más por aquí. ¿Esto qué coño es? Ah, una cámara. ¿Y eso verde? ¿Y por aquí qué hay? ¿Hola? ¿Y esto se abre? Sí. Nada interesante. Voy a sacar la pipa y voy a escalar para arriba a ver qué encuentro. Munición y ya está. Vale. Bueno, munición. ¿Quieres que no? Siempre va bien. Vale. Abre la puerta, Dave. Otra puerta también. ¡Hostia, hola! Hombre, no le va a matar a brazos. No te jode. O a besos. Ahora. Se murió. Y... Choc. Sí, me lo puedo creer. Qué remedio. ¡Hostia! ¡Bicho! No, deja mi cámara. ¡Deja el témpano! A ver. No, no irá a ninguna parte, no. Sigo pensando que no sé qué pollas es esto verde. Y me está dando un mal rollo. Quiero guardar, pero no sé dónde voy a estar la tele para poder guardar. Un ascensor, parece. Me da la sensación de que lo es. ¿Debo meterme en el agua o no? No lo sé. Va, voy a probar. Coño. ¡Dave! Señor témpano. Me dejo este... ¡Ey! Vale. Ya está. No conozco el pánico. ¡Deba! ¡Te quiero! ¡Hostia! ¡Transformación! Pero creo que ya dispara poderes, ¿no? Creo. ¡Sí! ¡Piu! No, pero me voy a volver a transformar y me voy a poner otra vez como Dave. Vale. ¡Vamos, Dave! A ver. Munición. La puerta... ¡Oh! ¿Para qué quieres dar conexión con el helicóptero? Si no se va a ver. Pregunto, ¿eh? ¡Hostia! Debo colgarme bien. ¡Zombie! No, ya estamos con el témpano. ¿Qué manera le tenéis al témpano, tío? Oye, si le doy ya la hostia, ¿eh? Ahora. ¡Ey! Deja mi cámara. No, es tuyo. Déjalo. Es mi cámara, no tu cámara. Hostia puta, si le doy mejor, ¿eh? Vale. Es que no cuento de pánico. Tengo balas. A ver. Y por aquí, ¿qué? No funciona. Pues para otro lado. Ya empezamos. ¡Témpano! Deja pasar. Estoy escuchando que está pegando en la puerta. ¡Oh! Una llave también en el suelo. No sé para qué, pero bueno. ¡Fuera mi camino! Llevamos ya un buen rato. Estoy acelerando algunas partes del vídeo. La parte es que no sé de dónde puedes ir. Más que nada para que no se los haga eternos. No sé si se los he recortado o las habré acelerado. Simplemente. No tengo ni idea. Ha salido otro. Me lo ha aparecido. Las barras del escopete se llamaban Headshot. ¿En serio, tío? Headshot. No se te ocurría ningún otro nombre. No estoy seguro de quién es la compañía que hizo el juego, la verdad. No estoy seguro. A ver. Por aquí. Hostias. Te he visto moverte, ¿eh? A mí no me engañas. ¿No la puedo usar o algo o no? Parece que no. No me fío de ti, ¿eh? Que te he visto moverte. Hostias. ¡Hostias! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Au! Me he quemado, me he quemado. ¡Coño! Hostia puta, en serio. ¡Quita! Es que no puedo atacarle. No me da tiempo. Voy a ganar sitio. ¡Ah! ¡No avanza! La siento aquí y no avanza. Vale. Voy a curarme por si acaso, realmente. Botiquín. Parece una bolsa de coca. A mí no me engañas. ¡Te veo! Vale. ¡Ya está muerto! ¡Hijo de puta! Me ha hecho mierda, ¿eh? Fuera coña. A lo mejor alguna llave que tengo. ¿No? Pues sí, llave de biblioteca. Vale. Vamos. Hostia, que cabrón ahí con dos cojones pasando a lo burro. A ver. No me quiero caer por si acaso. Porque estoy más que seguro que se va a liar. A ver. Llave. ¿Era esta? ¿Era esta? Podemos de la pereza. A lo mejor esta. ¿Llave del salón? No. No la he usado bien del todo. A ver. No. No tengo la llave. Me la he jugado y me he metido dentro. Ah, coño. Mira qué bien. Tele. Para guardar. Ya está. Ya estoy contento. Que ya vamos a... ¡Hostias! No. ¿Cuántos cojones? Yo me quedo aquí. Hola. No. Veo donde, coño, estoy apuntando. No hay señores que un bosque no es un huracán. ¡Quita! Si no tienes... La mira al cuerpo, tío. Bueno, tía. Coño. Apartaos de medio. ¡Quita ya! Ahora. Vale. Estupendo. La audiencia sube. ¡Eh! No os pones delante de mí, hijo de puta. Delante de mí. ¡No! ¡Quita! ¡Vaix! A ver. ¡Tú! Pero no me van a disponer al macho, en serio. Al final me voy a quedar sin balas. Uy, esto se ha quemado. Por listo. Bueno, si me lo juego bien, creo que puedo hacer que se quemen todos y no gastar una bala. Ven aquí. A ver si te quemas. Oye, me estoy quemando yo al final, por imbécil. Y encima no se quema. Tóca otra polla. Joder, pero ¿cuántos salen aquí, macho? ¡Madre mía! ¿Son infinitos o qué? Pues me ha dicho lo de sal de ahí. Tendría sentido. A ver, ¿para qué negarlo? Bueno, por lo menos es una manera bastante fácil de subir la audiencia a saco, ¿eh? Eso tengo que concedérselo. Coño, ahora. Botiquín activado. Voy a guardar ya. Mientras tengo los zombies al lado. Vamos a correr. Y salir de aquí. ¡Ay! Mierda. ¡Ya voy! ¡Coño! ¡Coño! Me he quedado ahí a pegar tiros porque sí. Porque me he dado la volada. Bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí ya que llevamos bastante. Así que nada, espero que os haya gustado de momento lo que va siendo la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Adiós. Adiós. Adiós.